El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los gobernadores de las diferentes entidades del país a atender la situación vergonzosa en que se encuentran carreteras y caminos estatales a través de un video difundido en su cuenta de Twitter. Este es el camino de Morelos a Puebla, camino estatal en Morelos a Xochiapa. Y miren, no es el único tramo, venimos padeciendo de este camino abandonado y desde siempre en estos estados, Puebla, en Morelos, en Guerrero, pero también en Veracruz y en otros estados donde se abandonan los caminos. La gente tapa los hoyos, los baches con tierra, piden una cooperación. Paramos para mandarle un mensaje al gobernador de Morelos que se atiendan estos caminos y a todos los gobernadores y a los presidentes municipales. Estas son carreteras estatales. Nosotros vamos a procurar que estén bien las carreteras federales. Este año estamos destinando 20 mil millones de pesos a la conservación de caminos federales. Y en los estados y en los municipios se tiene que hacer lo mismo. Ya no esta situación lamentable, vergonzosa.